Hola amigos, bienvenidos una vez más a las transmisiones en vivo de Pasión Ciclismo. Son las 6 de la tarde en Punto Hora de Colombia e iniciamos una vez más con estas charlas, por así decirlo, que tenemos entre ustedes, conmigo. Así que como siempre les invito a que en la sección del chat participen, den sus preguntas, opiniones, puntos de vista, comentarios, todo relacionado con el ciclismo. Y así vamos hablando a lo largo de esta transmisión. Así que amigos, muchas gracias por la sintonía. Hoy tenemos una nueva noticia importante y es la llegada de otro ciclista colombiano más al World Tour. Vamos a hablar de cómo está o cuántos colombianos estarán en la máxima categoría la próxima temporada. Cuántos estarán en la segunda categoría en el Pro Team. Qué ciclistas aún falta por conseguir o porque se haga oficial contrato para la próxima temporada. Además de lo que hemos visto en este fin de semana y el día de hoy lunes en el ciclocross. Así que amigos, gracias por la sintonía. Hola, Johnny Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues bueno, como pueden ver en pantalla, amigos, ahí lo tienen. La noticia del día para Colombia tiene que ser la llegada de Jesús David Peña a el Team Bike Exchange. La escuadra australiana que es más conocida para nosotros los colombianos porque en este equipo durante muchas temporadas, tal vez desde 2014, si no estoy mal. Es decir, unos ocho años estuvo Esteban Chávez con la escuadra australiana. Este año pasó al IF Education Nipo para la próxima temporada. Y llega a cubrir esa vacante colombiana Jesús David Peña que tiene como hoja de vida, por así decirlo, que ha ganado dos veces la Vuelta a Colombia Sub-23. Esa es, digamos, su carta de presentación. Es un ciclista que es lo que yo siempre digo. No voy a tratar de encasillar de ninguna manera a Jesús David Peña. Simplemente vamos a esperar a ver qué es lo que puede mostrar en la máxima categoría. Porque una cosa es correr en Colombia y otra cosa es dar el salto a correr en Europa. Entonces, amigos, Jesús David Peña esta temporada corrió con la selección Colombia. El Giro ciclístico Sub-23, aquel que ganó Juan Ayuso con total autoridad. Y como mejor resultado para Peña, tuvo ese segundo lugar en la etapa 7, en la que llegó detrás de Juan Ayuso. En la general fue puesto 52 de él. El equipo en ese comunicado de prensa ha informado que es un ciclista al que venían siguiendo, al que le tenían la pista. Y, si no estoy mal, él ya había hecho una concentración con el equipo en Andorra. Así que ya le conocían bastante. El manager del equipo, Brent Copeland, comentó que han analizado todos sus números. Es decir, todos sus números de rendimiento. Y ha sido una contratación muy atractiva para ellos. Dice que durante el primer año lo que espera de Jesús David Peña, es decir, en 2022, es un ciclista que se adapte a la máxima categoría. Insisto, una cosa es correr en Colombia, otra muy diferente es correr en Europa. Así que él quiere, Copeland, que es Jesús David Peña, aprenda a correr en la máxima categoría y aprenda de los veteranos del equipo. Que le siga la rueda en el sentido de que copie o que realice lo que hacen los veteranos para que él lo aprenda durante esta primera temporada. Y ya, durante la segunda temporada de su contrato, es un contrato por dos temporadas, 2022 y 2023, ya esperan un poco más de Peña en el sentido que sea un ciclista clave para el equipo en carreras en las que les lleven. Clave en qué sentido? Que sea un ciclista de equipo, que corra para el equipo. No se habla en ningún momento de conseguir victorias, de que le apunte a clasificación general, para nada. Así que lo quiero dejar claro en este momento. El mismo comunicado de prensa del equipo en ningún momento habla de victorias o resultados en clasificaciones o en carreras por etapas. No, que sea un ciclista clave para el equipo, es decir, que sepa correr como un integrante más del equipo en carreras a las que les lleven. Así que, que tengamos eso en cuenta, que no se repitan siempre lo que las preguntas, aunque eso es inevitable, pero los que me están escuchando en este momento, que no se repitan esas preguntas. ¿Y qué fue hacer Diego Camargo a Europa? ¿Y qué fue hacer Daniel Arroyave a Europa? ¿Para qué les contratan? Nunca se... No. El objetivo de estos ciclistas, o por lo menos en el caso de Jesús David Peña, es ir a conocer cómo es el World Tour y luego en su segunda temporada que sea una pieza importante del equipo, que sepa correr como ciclista de un equipo en las carreras a las que le lleven. Así que, dejar eso claro. Hola Zule, ¿cómo están? Nos saluda desde California. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan David, buenas tardes. Dice, bien por Jesús David, a aprender mucho. Cristian dice, exacto, todo es un proceso. Fabián, excelentísimas ciclísticas. Tardes o noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cómo no, Joan Felipe, como siempre en la sintonía, muchas gracias. Pues bueno amigos, ese es Jesús David Peña. ¿Y por qué? A mí me gusta siempre bajarle un poquito a las expectativas. Porque es cierto, Colombia ha tenido desde 2011 más o menos que comenzamos de nuevo a ver resultados importantes con Rigoberto Urán, con Nairo Quintana. Ha llegado una camada de ciclistas amigos, luego fue Esteban Chávez, luego Miguel Ángel López, en la que lo mínimo que los resultados que nos mostraban ellos eran meterse al top 10 de una clasificación general de carreras de tres semanas. Recordemos en 2016 se metió al podio del Giro y se metió al podio de la Vuelta a España Esteban Chávez. Los triunfos de Nairo Quintana en Vuelta a España y Giro de Italia. Los podios de Nairo Quintana en estas carreras. Los podios de Rigoberto Urán en Giro de Italia. Luego más tarde lo haría en el Tour de Francia. Entonces yo creo que como aficionados, y también creo que eso es inevitable amigos, me parece que es normal. Se está en una forma de vivir el ciclismo en el que los colombianos, por mal que lo hicieran, estaban en las posiciones de privilegio de una carrera importante. Entonces todos estos triunfos nos ha subido a una nube y nos dejó allá que tal vez no sea la realidad. Porque sí, se tuvo la fortuna de conocer estos ciclistas y estos talentos que es la excepción a la regla, lo pondría yo así. Luego ya más adelante, 2018, 2019, 2020, sí, llegó Egan Bernal, otro ciclista que aún más nos hizo creer que el ciclismo era muy fácil. Que el ciclismo era simplemente dar el salto de un equipo inferior al World Tour y inmediatamente ganar. Pero después, en 2020 y más aún en este 2021, ya nos hemos dado cuenta que amigos, el ciclismo no es fácil. Ningún deporte, nada en la vida es fácil. Y si bien hemos tenido, repito, la fortuna de ver ciclistas privilegiados que llegan inmediatamente ganando. Estos últimos dos años nos han mostrado que esa realidad no es tal. Hemos tenido a Ine Rubio, a Juan Diego Alba en Movistar Team, a Santiago Vitrago en Bahrein Victorious, a Camargo y a Royave en el IF Education Nipo, por citar algunos ejemplos. Y ya vemos que estos ciclistas jóvenes, porque son muy jóvenes, 20, 21, 22 años, llegan a la máxima categoría y no ganan. Llegan a la máxima categoría y no hacen top 10 en carreras de una semana o en carreras de tres semanas. Entonces, no estoy diciendo que me gusta que se dé ese cambio, no. Obviamente, como cualquier otro aficionado, me encantaría que todo colombiano que llegue a la máxima categoría llegue ganando. Pero yo estoy consciente, yo conozco la realidad de que eso no es lo normal. Insisto, es una excepción de la regla. Lo normal es que entre más y más colombianos lleguen, se vea uno, dos que puedan tal vez aspirar a ganar rápidamente. Pero eso no es lo normal. Así que, con estos jóvenes ciclistas, que llega ahora Alejandro Osorio al World Tour, que llega Jesús David Peña al World Tour, con Arroyave, con Camargo, Harold Tejada, con Buitrago, en fin, todos los que he nombrado. Esperemos sus procesos y a ver qué tipo de rendimiento pueden obtener en sus equipos. Pero, no es por ser repetitivo, no es normal, amigos, que ganen tanto. Le va a suceder lo mismo a Eslovenia, probablemente, acostumbrados a ganar con Primoz Roglic y Tadej Pogacar. Cuando estos ciclistas ya lleguen a un punto que no se les haga tan fácil ganar, a ver cuál es el recambio de ellos. El caso de España, amigos, lo compartí en redes sociales la semana pasada. Si Colombia tan solo consiguió, a ver, no me quiero equivocar, Colombia, déjenme un momento, abro esa estadística. Colombia consiguió, a ver, un momento, amigos, denme un segundo, busco la estadística que les quiero mostrar. El año pasado, si no estoy mal, 25 triunfos. A ver, lo confirmo rápidamente. Lo vemos acá en, denme un segundo, por favor, que tengo muchas posts de la semana pasada. A ver. Ah, bueno, aquí lo tengo. Colombia consiguió 25 triunfos esta temporada en carreras punto uno o superiores. España, que se puede considerar potencia por todos los resultados que han obtenido a lo largo de la historia en todas las carreras del calendario europeo. España, el año pasado, amigos, consiguió apenas 22 triunfos. Tan solo cuatro victorias en el World Tour. Y no les vimos a los españoles, por ejemplo, conseguir triunfos de etapa en carreras como el Tour de Francia, por ejemplo. En el Giro de Italia tampoco han ganado. Entonces, si una potencia como España le cuesta trabajo conseguir triunfos, y es que desde que se retiró Purito Rodríguez, desde que se retiró Alberto Contador, desde que Alejandro Valverde ya tiene más de 40 años, ese recambio generacional les ha costado y mucho. Sí, hemos visto ciclistas como Enric Mas, que se ha montado dos veces al podio de la Vuelta a España desde 2018. Pero aparte de Enric, no hemos visto otro ciclista que pueda, por ejemplo, apostarle a pelear un triunfo en una gran vuelta. Y luego están los triunfos parciales. Si no es Alejandro Valverde, ¿qué otro ciclista ha estado por allí rondando los triunfos? El año pasado vimos a Pello Bilbao, que consiguió triunfos en el Giro de Italia. Omar Fraile, que ya vamos a hablar de él porque hoy ha sido noticia. En fin, se ha hablado muchísimo de Iván García Cortina, pero todavía no ha dado ese salto, no ha reventado y no ha conseguido lo que se espera de él. Luego está el jovencísimo Juan Ayuso. Y en este caso particular, España está buscando tan desesperadamente ese recambio generacional que a un ciclista de 18, 19 años ya le han puesto toda esa responsabilidad de intentar conseguir resultados y victorias. Entonces, no es lo normal ganar. Ganar cuesta muchísimo. Y con estos jóvenes vamos a ver cómo se adaptan a la máxima categoría. Lo único que yo le deseo a Jesús David Peña es, primero que todo, que tenga suerte, pero que tenga las ganas de aprender, que tenga las ganas de estar presente en un equipo, pero de poderse mantener en un equipo. Y la cabeza es muy importante en este sentido, que sepa y espero que en el equipo se lo hagan saber lo mismo, que ganar no es lo normal, pero que pueda cumplir con los objetivos que el equipo le ponga en las carreras. Que sea llevar caramañolas, pero que lo haga bien. Entonces, con tranquilidad, yo sé que tampoco Europa es la escuela y que van allá es aprender. No, también tienen que demostrar cierto rendimiento. Por eso yo digo, no enfocado en victoria, pero en realizar la labor que sea que le pongan dentro del equipo, pero que lo haga bien, que lo haga con ganas, que demuestre esas ganas de querer crecer y progresar como ciclista. Ya tendrá muchísimo tiempo, amigos, de aprender lo que siempre les digo, cómo comportarse en un pelotón, cómo hacer labor de equipo, llevando botellines, caramañolas, protegiendo al líder del viento si se requiere o ayudándole a ubicar dentro de un pelotón. Pero también aprender a recuperar, aprender a descansar, aprender a entrenar, aprender a alimentarse. Eso es lo que él debe estar como lo más importante que tiene que aprender para el próximo año y seguir las buenas costumbres de los veteranos del equipo. Y ya para 2023 esperamos verle, dar un paso adelante y que pueda conseguir algún resultado. Y amigos, aquí es un ejemplo Einer Rubio, porque es el ciclista que tal vez más claramente ha hecho esto que yo les estoy contando ahora. El año pasado, 2020, fue su primer año en Movistar Team y si bien lo llevaron al Giro de Italia, una carrera muy dura, la pudo terminar, pero estuvo un poco ausente en carreras importantes. Si este año Einer Rubio le dieron la confianza de volverle a llevar al Giro de Italia y ya lo vimos un poco más presente y le han pagado todo ese rendimiento con una extensión de contrato. Entonces, como he dicho, no ha ganado ninguna etapa Einer Rubio, no ha conseguido ni un triunfo, claramente. Pero el equipo le paga esa confianza con una renovación de contrato. Y es que a Einer le vimos, por ejemplo, amigos, en la Vuelta a Burgos estar peleando ese top 10. Sí, es una carrera de punto pro, perdón. Me estaba confundiendo, es una carrera de punto pro, pero bueno, ya comenzó a mostrar algo en esa carrera. También le vimos presente en la Vuelta a Asturias. Es decir, carreras de menor nivel, pero donde ya tiene que estar mostrando algún tipo de rendimiento y resultado. Y por eso Einer tiene un nuevo contrato para la próxima temporada. Pues bueno, amigos, ¿quiénes son esos colombianos que han renovado contrato o que le veremos la próxima temporada en el World Tour y en la categoría punto pro? Pues bueno, por Astana, Kazajstán estarán Miguel Ángel López, Sebastián Henao y Harold Tejada. Me faltó decir, son 18 colombianos ya confirmados oficialmente. Por Barrein Victorius está Alejandro Osorio. Pero cuando yo publiqué esta información, uno de ustedes en redes sociales me compartió un video de una entrevista que le había hecho directamente a Santiago Buitrago. Ya les voy a buscar aquí el tuit. Creo que la persona se llama Camilo Uribe, que había entrevistado a... Aquí está Camilo Uribe. Para los que quieran, le hizo una entrevista y vengan, les comparto este enlace en YouTube para los que quieran ver la entrevista que le hizo Camilo Uribe a Santiago Buitrago. Pues bueno, en esta entrevista Santiago Buitrago le confirma que él ya había firmado un contrato, una extensión de contrato con el equipo. Y por lo menos para 2022, Santiago Buitrago estará en el World Tour con Barrein Victorius. Aquí lo que dice Camilo, el viernes estuvo hablando directamente con Santiago y le confirmó su presencia en el equipo para 2022. Incluso le dijo que ya se ha visto con Alejandro Osorio y hablaron un poco de lo que se vendrá para el otro año. Entonces, Buitrago y Alejandro Osorio, dos corredores para Barrein Victorius. Entonces, no son 18, son 19 colombianos. Gracias a esa información que dio Camilo y gracias a que Santiago le contestó y le aclaró la situación. Bora Hansgrove tendrá a Sergiquita, IF Education Nipa, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Diego Camargo y Daniel Arroyave. Junto al UAE Team Emirates, IF Education Nipa es el equipo con más colombianos. Cuatro. Luego están Ineos con Egan Bernal y Daniel Martínez. Aquí otra excepción. Bueno, les termino de contar y ya les cuento por qué otra excepción. Movistar Team con Einer Rubio e Iván Sosa. El Bike Exchange con Jesús David Peña. Y el UAE Team Emirates con Gaviria, Hodge, Molano y Ardila. Tres velocistas y el escalador Camilo Ardila. Entonces, 19 ciclistas. ¿Quiénes se han caído del World Tour? Juan Diego Alba de Movistar Team y Cristian Muñoz de el UAE Team Emirates. Este año tuvimos 21 colombianos en el World Tour y el otro año, de momento parece que son 19 colombianos. Pero Ineos Grenadiers ha mostrado esto en sus redes sociales. Puso esto el sábado o el domingo. Esta lista de 27 ciclistas en un juego virtual para que uno armara su corredor Frankenstein sumando las habilidades de cada ciclista. Pero aquí son 27 ciclistas los que han puesto en esta gráfica. No están. ¿Qué ciclistas no están en esta gráfica? Los que salen del equipo. Entonces, ¿quiénes salen del equipo en 2021? Rojan Deniz. Si buscamos en esta gráfica por la D, Rojan Deniz no está acá. Luego, Gianni Moscon por la M. Por la M solo está Daniel Martínez. Está Mijal Golas, el polaco. Por la G. Por la G solo está Gana y Theo Gegenhardt. Luego, Iván Ramiro Sosa o Sebastián Henao, los colombianos. Por la S solo está Sheffield, Sivakov y Swift. No está Sosa. Y por la H, Henao. Está Ethan Hader, nada más. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el equipo no ha puesto en este juego, no ha puesto a ninguno de los ciclistas que va a salir del equipo la próxima temporada. Pero sí quienes están allí. Por ejemplo, Brandon Rivera sí aparece en este juego. Y Pro Cycling Stats en el equipo de Ineos Grenadiers para 2022. Tiene a Brandon Rivera en el equipo. Aquí lo tenemos para 2022. Está Brandon Rivera. También está Jonathan Narváez, que era otro de esos ciclistas que de momento no parecía tener contrato para la próxima temporada. Pues bueno, Pro Cycling Stats e indirectamente el mismo Ineos Grenadiers han confirmado a Rivera y a Jonathan Narváez para la próxima temporada en el equipo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Toda esta reta hila, ¿para qué es? Pues si bien oficialmente parecen confirmados 18 ciclistas, en verdad serán 20 los colombianos que van a estar la próxima temporada en el World Tour. Que son Santiago Buitrago con el Bahrain Victorious y Brandon Rivera con Ineos Grenadiers. Entonces, un ciclista menos que esta temporada. Esta temporada tuvimos 21 en el World Tour. El próximo año parece que tendremos 20 ciclistas en el World Tour. ¿Qué me dicen ustedes? Hans dice, ¿Cómo hace un ciclista suramericano para adaptarse a Europa tan joven y despegarse de su país y ser mentalmente fuerte? Depende de cada ciclista, amigos. Depende de la personalidad de cada ciclista. ¿Qué le hace falta o qué tiene que hacer? No soy yo quien para dar la respuesta. Depende de cada ciclista. De las condiciones de cada ciclista, tanto físicas, pero como tú bien lo has dicho, mentalmente, la cabeza. Y el ejemplo, claramente, una vez más, Einer Rubio. Un ciclista que antes de llegar a Movistar Team, él ya corría con un equipo continental en Italia. Si no estoy mal, Einer Rubio tiene novia italiana. Tiene su sede en Italia. Así que, ¿qué adaptación más para Einer Rubio que ya? Supo adaptarse a la cultura italiana. O por lo menos tener una base italiana. Y cuando se va de Colombia, él llega a Italia y se puede sentir como en casa. Pues bueno, lo que les digo. Tiene una novia italiana. Eso le tiene que ayudar muchísimo. Pero, ¿qué tiene que hacer los ciclistas, amigos? Depende de la personalidad de cada ciclista. No hay una fórmula. A alguien le puede fácilmente estar solo. Entrenar solo, vivir solo. Hay gente que necesita estar rodeada de más personas. Que estando solo se desespera y no es capaz. Y necesita tener contacto con más gente. Entonces, depende de la personalidad de cada ciclista. Y depende de cómo se comporte él mismo. Pero más allá de eso, amigos, repito. Depende de cada personalidad. Juan David dice, Para un país como España, hacer podio en una gran vuelta no representa gran cosa. De otro lado, como en la economía, todos son ciclos periódicos. Así es. Dice Fabián, paciencia con los colombianos emergentes que están llegando al World Tour. Paciencia ellos mismos. Tenerla. Paciencia de los aficionados, de la prensa, de los medios de comunicación. Y aquí otro ejemplo. Por ejemplo, Camilo Ardil, amigos, que voló en el Giro Sub-23 de 2019 ganando no sé cuántas etapas, ganando la general. Y él, en esa entrevista que yo les comenté hace unas semanas, en una entrevista en El Espectador, él comentaba que le había dado muy duro ese cambio de pasar de correr en Colombia o categorías inferiores a correr en el World Tour. Y él pensaba que iba a llegar al World Tour a ganar. Él pensaba que iba a llegar a arrasar. Pero llegó al World Tour, amigos, y se dio cuenta que no era tan fácil. Llegó al World Tour y se dio cuenta que otros le ganaban que en las subidas. Cuando él dominaba, ni le costaba hasta estar en el grupeto. Entonces, depende de esos ciclistas, amigos, que tampoco lleguen convencidos de que porque en Colombia ganaron, entonces en Europa va a ser igual de fácil. No. Hemos hablado bastante de eso. Que el ritmo en Europa es completamente distinto. Un momento. Que si bien, amigos, en las subidas, los colombianos, pues sí, tienen ciertas ventajas, pero es que si uno mira las etapas en Colombia, Vuelta a Colombia, por poner un ejemplo, es una etapa de 130 kilómetros y un final en alto en el alto de la línea. Y eso es todo. Pero, en Europa, el pelotón, si en Colombia van a 40 kilómetros por hora, en Europa van a 48 kilómetros por hora. Entonces, el ciclista ya llega reventado cuando es la hora de hacer el alto, entonces, de hacer la ascensión, perdón, entonces, tienen que aprender a correr en un pelotón que no va a una velocidad inferior, sino que va a tope, va demasiado rápido. Entonces, es hacer ese acople y no pueden ellos simplemente creer que porque ganan en Colombia, van a ganar en Europa igual de fácil. Entonces, es esa parte de la adaptación también que tienen que hacer. Amigos, en cuanto a los ciclistas de los equipos Pro Team de la segunda categoría, tenemos confirmados 11 ciclistas. Están por el Bardiani, Jonathan Cañaveral, por el Caja Rural, Johan García, Juan Fernando Calle y Jessy Pira, por el Drone Hopper, Androni Yocatoli, Santiago Umba, Daniel Muñoz y Jonathan Restrepo. Ya vamos a hablar de este Drone Hopper, Androni Yocatoli. El Kern Pharma tiene a Daniel Méndez y Arkea Samsic tiene a Nairo Quintana, Dayer Quintana y Miguel Flores. Sin embargo, hay muchos rumores en Colombia, ya se da por sentado varios medios y es que los ciclistas también le han confirmado a varios medios su presencia en Androni Yocatoli. Entonces, en este equipo italiano, además de Umba, Restrepo y Muñoz, parece no ha sido confirmado oficialmente por el equipo. Sí lo han confirmado algunos ciclistas a los medios de comunicación que Juan Diego Alba, Didier Merchan y Brandon Vega también van a llegar a la Androni la próxima temporada. Sin embargo, el equipo no lo ha hecho oficial. Sin embargo, el equipo aún no ha aplicado para esa licencia Pro Team. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decirles que sí, ya darlo por sentado, que van a ser seis colombianos en el equipo cuando el equipo todavía no sabemos si va a correr la próxima temporada como Pro Team o no? Ellos están, Gianni Sabio dijo que sí, que había que dar por sentado su presencia, pero lo cierto es que aún no han presentado la documentación. Así que estamos al tanto de saber si Androni Yocatoli que la próxima temporada se llamará Drone Hopper Androni Yocatoli estará en categoría Pro Team y además si cuenta o no con esos seis colombianos. Además está Alexander Cepeda y además está el argentino Eduardo Sepúlveda pero vamos a ver si se confirma la llegada de Alba, de Merchan y de Vega y vamos a ver su misma adaptación, lo mismo. Juan Diego Alba que la verdad en Movistar Team le dieron la oportunidad durante dos temporadas pero nunca le llevaron una gran vuelta y esta temporada estuvo más bien ausente de carreras que se asemejaran a su estilo porque a Alba este final de temporada le llevaron a carreras a Bélgica cuando probablemente no son las carreras que más le beneficien así que también depende del ciclista yo no puedo decir exactamente porque no sé el equipo que le pidió a Juan Diego Alba cuál era su rol cuál era su labor pero si no se da esta extensión es porque tal vez esperaban un poco más de él y no no rindió lo que el equipo esperaba es lo único que puedo decir porque insisto no sé cuál era su rol dentro del equipo y no sé si para el equipo lo cumplió o no a cabalidad eso ya es la el análisis que hace el mismo equipo hola daniel como estás dice excelente por david peña llevaba tiempo amagando con el world tour pues bueno amigos esos son los colombianos que de momento 11 confirmados podrían ser podrían ser 14 en el en el protein en el podrían ser 14 en la categoría punto pro disculpen ustedes este enredo ahora bien que colombianos faltan aún por oficializar o que colombianos aún no tienen contrato la próxima temporada teniendo en cuenta que estaban en el world tour y que estaban en equipos pro team y todavía no se hace no se hace oficial pues bueno ya hablamos de Buitrago ya hablamos de Brandon Rivera ya hablamos de Juan Diego Alba pero Rodrigo Contreras de Astana todavía no sabemos si va a seguir en el equipo o no si pasa a otro equipo y en qué categoría va a estar falta saber qué pasa con Rodrigo Contreras Cristian Muñoz de el UAE Team Emirates tampoco y este sí parece claro que el equipo no cuenta con él para la próxima temporada ya se hizo la concentración en Dubái y en Abu Dhabi y estuvo Ardila Hodge Molano y Gaviria y allí no no vimos en ninguna foto a Cristian Muñoz así que lo más probable es que Cristian no continúe en el equipo pero falta por ver lo mismo de Contreras si pasa a otro equipo y si se mantiene en la categoría o pasa un equipo de categoría inferior y de los ciclistas que tenían contratos Pro Team están Winer Anacona y Juan Felipe Osorio Juan Felipe corría en Burgos BH de momento no sabemos si ha encontrado equipo o no el próximo año segurísimo nos damos cuenta de que en qué equipo compite o no y con Winer Anacona que a mí me parece si que si Winer no llega a conseguir un contrato en un equipo Pro Team y hasta en un equipo World Tour me parecería muy extraño es un ciclista que ya de lejos ha mostrado sus aptitudes de lejos ha mostrado la capacidad y el tipo de ciclista que es a mí no se me se me haría nada raro ver a Winer de nuevo en el World Tour pero hay que esperar y también que pudiese estar en cualquier otro equipo Pro Team vamos a ver si Winer da o se confirma más adelante su presencia en cualquier otro equipo Pro Team o World Tour pero a mí se me haría muy raro que Winer no continuara en Europa es un ciclista que tiene todavía muchísimo para dar si no es en Arkea Samzig a ver en qué otro equipo lo hace dice Daniel cuál es Brandon Vega bien por Juan Diego si le dan más responsabilidad en el Androni y si hace un buen papel podría regresar al World Tour Androni es un equipo muy latino Brandon Vega amigos es un ciclista muy joven es un ciclista sub-23 es un ciclista versátil pero yo leía la semana pasada un artículo en el tiempo sobre Brandon Vega y que me gusta que se dé a conocer ciclistas y más que todo pues porque va a pasar al Androni pero se habla se habla de él como el ciclista total el ciclista todoterreno el ciclista que va a llegar a arrasar y y lo que ya les he comentado a mí no me a mí no me gusta ese tipo de ese tipo de 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 comentarios porque después la caída desde estar tan arriba es muy larga y si bien en Colombia ha conseguido buenos resultados Brandon Vega hay que esperar a ver porque el cambio a Europa es muy grande entonces el artículo habla que es un ciclista que tiene buen sprint que se defiende en la crono y que además pasa muy bien la media montaña es decir puede ser un ciclista con un corte clásico mano pero repito a mí yo espero mejor verle en Europa porque si 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 lo comenzamos a agrandar en Colombia en Colombia el ciclismo es completamente distinto entonces vamos a creer que él va a llegar a arrasar Europa y yo de momento no me creo eso así que prefiero verlo primero en Europa quien es Brandon Brandon Vega pues lo vemos acá esta temporada él estuvo también en el Giro Sub-23 y allí en la general fue puesto 55 y en las etapas como lo vemos en pantalla no tuvo un resultado así sobresaliente o por lo menos que se para meterse en el en el top 10 de una etapa también estuvo en la Adriática Iónica que fue esa carrera que corrió también la misma selección Colombia que estuvo presente en el Giro Sub-23 corrió esa carrera italiana estuvo en el Giro de la Penino estuvo en el Giro del Medio Brenta y el Giro ciclístico del Valle de la Osta pero abandonó la primera etapa entonces aquí ponen Brandon Alejandro Rojas Vega pero él en su Twitter es como se pone Brandon Vega así que no sé con cuál se identifica más con qué apellido pero bueno Brandon Vega o Brandon Rojas Vega o como le quieran decir lo mismo de siempre hasta que uno no los vea correr en Europa no podemos decir que va a llegar a arrasar o que va a llegar a dominar no a mí por eso les digo el artículo lo pueden buscar está en el espectador repito me gusta que se den a conocer estos ciclistas pero ponerlo así como que es el todoterreno capaz de ganar donde sea me cuesta un poquito de trabajo creerlo prefiero verlo más adelante dice Benigno Martínez que saluda desde Venezuela que sabes de Aular pues Orluís Aular sigue en el Caja Rural la próxima temporada él va a estar allí en 2022 Daniel dice cuál fue el año con más colombianos en el World Tour este año 2021 ha sido el colombiano el año con más colombianos pero de lejos en el World Tour con 21 colombianos también falta ver amigos qué va a pasar con Sergio Henao que tenía contrato con el Cubeca Nextash pero este equipo lo más probable es que desaparezca entonces vamos a ver Sergio Henao si continúa en el World Tour o no pero no se sabe nada de él esperar a ver Hans dice se retiró un corredor de apellido Vallioli si no estoy mal si un ciclista de 26 años a ver si fue Nicola Vallioli creo que es el ciclista que se ha retirado ya de tan solo 26 años si Nicola Vallioli se ha retirado a sus 26 años porque se quiere dedicar a su negocio que si no estoy mal es de artesanías y amigos la última transmisión recuerden que hablábamos de Ashton Lambie el ciclista que ha ganado el OM que no no ganó el OM perdón el ciclista que la semana pasada les dije que él había sido noticia este año por alguna razón ya lo busqué Ashton Lambie fue noticia porque fue el primer ser humano en bajar de los 4 minutos en la persecución individual entonces Ashton Lambie que fue campeón también del mundo ahorita en la pista en Roubaix fue campeón del mundo si no estoy mal de los puntos o a ver con este no voy a poder con Ashton Lambie no voy a ser capaz de darle la información completa él fue campeón del mundo en la persecución individual ah bueno campeón del mundo en la persecución individual y este año él fue el primer ser humano en bajar de los 4 minutos tiene ese récord en la persecución individual entonces por eso se me hacía conocido el ciclista que también tiene un bigote muy muy llamativo Diego dice que se sabe Egan va para el Tour de Francia en 2022 como único líder todavía no sabemos absolutamente nada de eso Alex que tal como estás buenas tardes Daniel dice 21 colombianos es un equipo entero prácticamente pues bueno en el World Tour los equipos rondan alrededor de 30 ciclistas dice Johan Steven la confirmación de Casallas por el BX le parece muy buena me puedes poner el nombre del equipo porque la verdad no estoy al tanto de qué te refieres dice Daniel que él por curiosidad buscó en Instagram de Bayo y hace como una especie de ollas de piedra muy bonita pues bueno se retira sus 26 años porque se va a dedicar de lleno a eso así es Alex Ashton le ganó Ashton Lambie le ganó a Filippo Gana pero también a Jonathan Milán la persecución individual y recordemos que Filippo Gana no estuvo en la disputa por el oro él estuvo en la disputa por el bronce fue Jonathan Milán el que estuvo en la disputa por el oro frente a Ashton Lambie bueno amigos más noticias entonces ya hablamos largo y tendido de cómo están los colombianos la próxima temporada para el Pro Team para las categorías punto pro y para el World Tour vamos a ver si se confirma oficialmente por parte de Ines Grenadiers lo de Brandon Rivera también Androni que confirme a Alba a Merchan y a Brandon Vega o Brandon Rojas Vega repito no sé cuál sea el apellido con el que él más se identifica entonces amigos más allá de eso hemos tenido bastante ciclocross en estos últimos dos días con la quinta ronda de el de la Copa Mundo de la UCI que se corrió en Overice y de nuevo ha sido triunfo de Eli Iservid un Eli Iservid amigos que cuando no está Van Aert cuando no está Van Aert es el que normalmente gana todas las carreras segundo ha sido su compañero de equipo Michael Van Turenaut y tercero de Trek Tune Arts y no sé si ustedes pudieron ver la carrera ayer domingo amigos en la mañana pero ha sido una muestra más de por qué el ciclismo es un deporte de equipo teníamos a un Tune Arts de Trek de Valois Trek y a Eli Iservid Michael Van Turenaut y Lauren Speck de el Powell Sausen Bingle estos cuatro ciclistas en un momento de la carrera estuvieron los cuatro al frente tres de Powell Sausen frente a uno de Trek en un momento determinado de la carrera amigos hemos visto como Eli Iservid se pone en primera rueda Tune Arts estaba tratando de correr al frente para contrarrestar a los tres rivales del mismo equipo pero en un momento de la carrera Eli Iservid se ha puesto al frente y en unos metros más adelante Van Turenaut se ha puesto al frente también de Tune Arts para tener a los dos compañeros de equipo frente a Tune Arts y en uno de estos repechos impresionantes Eli Iservid lo ha podido pasar pero Michael Van Turenaut no sé si lo ha hecho a propósito o no se ha quedado en el repecho es decir le ha tocado poner pie a tierra y eso ha retrasado a Tune Arts y luego le ha bloqueado por unos metros más hasta que ya Eli Iservid ha tenido una diferencia suficiente para poder conseguir el triunfo entonces eso es lo que hace el ciclismo en una modalidad distinta como tener compañeros de equipo beneficia para poder conseguir un triunfo entonces si bien Tune Arts ayer se veía muy fuerte le han doblegado a punta de estrategia bloqueándole el camino en el ciclocross y luego así Eli Iservid ha conseguido un triunfo muy importante y en cinco rondas de la copa mundo Eli Iservid obtiene su tercer triunfo y en la general de esta clasificación Iservid ya tiene 45 puntos de ventaja sobre su compañero equipo Van Turenaut y 46 de ventaja sobre Tune Arts vamos a ver en diciembre cuando lleguen Van Art Van Der Poel Pitcock como comienza a caer esta diferencia porque un triunfo da 40 puntos y lo normal es que allí si están estos tres presentes gane Van Der Poel o gane Van Art y hasta puede ganar Pitcock entonces así está la copa mundo para los hombres también hubo como no carrera de mujeres amigos y si ustedes recuerdan la semana pasada yo les decía que en el ciclocross femenino dominan a placer las neerlandesas pues bueno ayer también en Overice ha ganado una húngara de apenas 20 años que corre en la ruta corre con el SD Works Cata Blanca Vaz ha ganado apenas a sus 20 años y le ha ganado a las ciclistas más importantes como Lucinda Brand como Denise Betsema pero la que ha sido segunda también es otra adolescente tiene apenas 19 años Pog Peter C del Alpe Simfénix todas han quedado por delante de Lucinda Brand no estoy diciendo que esto ya es un cambio generacional porque el ciclocross es muy impredecible pero si llama la atención que ciclistas tan jóvenes hayan podido ganarle a Lucinda Brand o a la misma Denise Betsema que son las que esta temporada en este inicio de temporada han dominado ojo que Clara Honzinger ha sido quinta a la estadounidense ya les digo porque hago énfasis en Clara Honzinger entonces en la clasificación tras 5 rondas de la Copa Mundo en las que ha ganado 4 neerlandesas y una y una húngara miren 2 Marianne Foz una Lucinda Brand una Denise Betsema como queda la general empatadas en puntos Brand con Betsema tercera Spock Petersen está a 35 puntos de estas dos ciclistas cuarta es Blanca Katabas está a 42 puntos la húngara amigos que no corrió la semana pasada en en Sonhoven que fue la primera carrera en Europa entonces así está así está esta clasificación Marianne Foz ya lo habíamos comentado apenas iba a correr las tres primeras pruebas en Estados Unidos y se iba a tomar un descanso hasta el mes de diciembre para regresar de nuevo al ciclocross Brand campeona del mundo lidera entonces la clasificación de este de la Copa Mundo pero hoy ha iniciado también la primera carrera de el trofeo X2O es ya les había comentado yo en ciclocross se corre la Copa Mundo el trofeo X2O y también el Telenet Super Prestige son tres tipos de carreras y hoy ha comenzado en el Copenberg Cross yo les decía la semana pasada que era una carrera que tenía como punto focal el ascenso adoquinado que le conocemos bastante bien porque es uno de los puntos más importantes del Tour de Flandes un monumento del año y este Copenberg Cross se corre subiendo el Copenberg que tiene unas rampas horribles además es adoquinado pues bueno allí ha comenzado hoy el trofeo X2O y lo ha ganado la estadounidense Clara Honzinger apenas 24 años de edad amigos primer triunfo que consigue de importancia en Europa así que la estadounidense consigue un triunfo interesante en este trofeo segunda ha sido Denise Betsema tercera ha sido Blanca Catabas aquí ven las diferencias de tiempo estuvieron dentro del minuto cuarta Yara Castellain quinta Lucinda Durand Lucinda amigos que este fin de semana no pude estar siquiera cerca del triunfo le ha costado mucho también regresó Seilin del Carmen Alvarado campeona del mundo en 2020 la ciclista del Alpecin Fenix es neerlandesa pero tiene un nombre y un apellido latino la razón su familia es de la República Dominicana también es una ciclista muy joven apenas 23 años y en la carrera de los hombres ha ganado una vez más el Iservit pero hoy sí ha sido una demostración de pura potencia en ese barrial tan horrible que vimos el día de hoy además con el ascenso al Copenberg Tun Arts que fue segundo apenas inició la carrera lo primero que hizo fue pegársele a la rueda de Elie Iservit pero con el paso del circuito en el tercero cuarto ascenso al Copenberg allí Elie Iservit se paró en pedales y ya dejó a pudo conseguir la separación necesaria sobre Tun Arts para conseguir otro triunfo más esta temporada de Elie Iservit y ya les voy a mostrar cuánto lleva este año en estas tres carreras distintas segundo Tun Arts y tercero el compañero de Art también del Valois Trek Lions Lars Vanderhand que es uno de los veteranos de esta especialidad así ha sido esta carrera no estuvo Quinten Hermans que ayer se cayó varias veces no sé si eso haya tenido que ver pero el ciclista del Tormans no ha estado presente si ha estado Korn van Kessel otro jovencito también del Powell Sousen apenas 22 años Tun van den Bosch ese final amigos se ha quedado unos 10 metros de ser cuarto en la carrera pero Korn van Kessel se lo pasó en ese ascenso al Copenberg ya habían hecho la parte más dura del ascenso y en los últimos 10 metros lo superó la manera en la que han cruzado la línea de meta cruzan la línea de meta y se ha ido al piso se ha caído si no estoy mal Michael Van Turen o Tun van den Bosch cruzó la línea de meta y se cayó inmediatamente no podían con su alma entonces ese ha sido el resultado de esta carrera y en la general esta es una carrera amigos que es por tiempo no es por puntos sino que se da por tiempo entonces miren las diferencias Tunars Tunars llegó a 24 segundos en la etapa de hoy pero en la general está a 29 segundos porque también después de la segunda o la tercera vuelta se da se da una entrega de puntaje de 10, 6 o 4 segundos algo por el estilo entonces aquí la general se da es por diferencia de tiempo no por puntaje en la carrera y a los que pierden vuelta ya de entrada pierden 5 minutos entonces la general tras la primera carrera es con Eli Iservid 29 segundos Tunars y minuto 33 para Lars Vanderhard esta esta clasificación tiene perdón este este tipo de carrera la X2 el trofeo X2O son 8 pruebas y Eli Iservid amigos este año aquí están sus resultados ganó el Etias Cross en el Rappen Cross en Beringen en en Bredene todos esto en septiembre y octubre luego ganó la Copa Mundo la primera prueba en Waterloo ganó la tercera en Iowa ganó la cuarta en Overice y también en el Telenet también ganó la primera carrera en Rudervord entonces Eli Iservid ya tiene 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 triunfos 5 en las categorías del X2 el Super Prestige y en UCI y en carreras C2 que es una categoría menos que son el Etias Cross allí también abarrido ese es Eli Iservid esta temporada que me dicen ustedes a ver un momento tomo agua dice Johan Steven la confirmación de Johan de Jason Casayas por el Bike Exchange le parece muy bueno tiene muchísimo talento me estás confundiendo amigo Johan Steven porque porque se confirmó es a Jesús David Peña no sé si para para otro año pero de Jason Casayas no he escuchado nada con relación al Bike Exchange no he escuchado y tampoco he leído nada entonces no sé si tú sabes algo que yo no sé o si tal vez te estás confundiendo con con Jesús David Peña porque la noticia de hoy con el Bike Exchange era con relación a Jesús David Peña no sé muy bien a qué te refieres con Jason Casayas lo puedes confirmar o lo puedes escribir de nuevo el mensaje dice Alex Alomia estuvo muy accidentada qué carrera amigos recuerden me tienen que decir exactamente a qué carrera se refieren porque yo estoy hablando de muchos temas y no sé exactamente Alex a qué carrera te refieres dice Sander Pinto hola parece que Jonathan Narváez se queda niños así es ya lo comentamos al inicio de esta transmisión todo parece indicar porque aparece en Procycling Stats para el próximo año Jonathan Narváez y también por lo que les había comentado de este de este poster que había mostrado el equipo vamos a dejarlo por acá bueno qué más dice Daniel que lo que comentó el ciclocross es juego sucio más que estrategia no es o debería ser ilegal o sancionable porque se puede dar para situaciones muy feas imagínese entre Holanda y Bélgica a mí no me parece Daniel me parece completamente normal si es un sendero de 3 metros de ancho si un ciclista no puede pasar un repecho y le toca poner pie a tierra pues va a frenar indudablemente a todos los que están detrás de él no hay nada que hacer pero lo que fue clave en eso amigos es que Van Turenhout estaba detrás de Tunarts y una vez Elie Zervitz se puso al frente inmediatamente también Van Turenhout se puso delante de Tunarts eso es trabajo en equipo a mí no me parece que sea sucio simplemente es la naturaleza del ciclocross dice Alex a Marianne Voss no la vio lo que les comentaba amigos Marianne Voss tan solo iba a correr las tres primeras carreras de ciclocross en Estados Unidos y luego se tomaba un descanso en hasta el mes de diciembre Hans dice que ella iba a descansar vuelve en diciembre así es refiriéndose a Marianne Voss Daniel dice que le gustaría le encantaría perdón ver más ciclocross y gravel competitivo en Colombia para gravel ciclocross hay recorridos en línea y opciones de circuitos largos naturales muy interesante pues sí qué bueno sería ver ciclocross en Colombia no sé quién pueda diseñar circuitos pero pues tampoco creo que sea tan complicado se podría hasta contratar a alguien con conocimiento algún belga que sepa de hacer circuitos y en Colombia amigos en la sabana hay muchísimos potreros para hacer un recorrido muy interesante con barro que es lo llamativo de esta carrera pero sí estaría bueno hacer este tipo de recorridos lo que pasa es que lo de siempre el ciclismo es un deporte amigos para privilegiados en cuanto que conseguir una bicicleta es muy costoso entonces una bicicleta para una especialidad como el ciclocross pues bueno entonces hay que tener bicicleta de ruta de montaña de ciclocross no creo que los bolsillos alcancen para eso y si son bicicletas especiales las de ciclocross no sirve hacerlo con una bicicleta de ruta nada más dice Daniel que quedarse de aposta es otra cosa yo creo que hace parte de la estrategia amigos un equipo como el Powell Sousers bingol que tiene como 5, 6, 7 ciclistas en cada carrera pues tiene superioridad numérica frente a todos sus reales entiendo lo que dices Daniel pero a mí a mí la verdad no me parece que sea que sea anticompetitivo o que vaya en contra de la deportividad me parece que que hay que aprovechar a los ciclistas de la manera que sea si en el ciclismo de ruta vemos también que si es muy criticado pero creo que son situaciones completamente distintas cuando un equipo quiere dejar ir a la fuga que hace se ponen todos al frente e intentan bloquear la intentan bloquear la ruta para mí me parece que es una situación completamente distinta porque eso es lo que da la superioridad en el ciclocross en la ruta entiendo las críticas de que se dan y creo que que si va contra las normas pero el ciclocross es una especialidad completamente distinta quien quien puede comprobar que que se quedó a propósito yo digo porque creo porque a mí me pareció que que fue lo que sucedió ojo tal vez me expresé mal no lo no lo hizo a propósito fue lo que a mí me pareció que hizo porque me pareció curioso la situación de carrera entonces ojo puede que yo esté completamente equivocado y no lo haya hecho a propósito simplemente se quedó y al quedarse bloqueó a tunarts pero luego de este bloqueo lo primero que hizo tunarts fue sobrepasar a michael van turenaut pero en fin cada quien tiene la opinión le puede parecer bien le puede parecer más le puede parecer mal el ciclocross es otra cosa el enano dice va a haber videos este año de cómo le fue a los colombianos lo podemos hacer pero más adelante amigos todavía nos quedan dos meses completos de 2021 y hay que tratar de espaciar un poco estos análisis de los ciclistas pero por supuesto vamos a intentar tener videos análisis de cómo le fue a los colombianos y cómo le fue a los ciclistas en general tal vez a los más llamativos dice Brainer las carreras de ciclocross estuvieron muy emocionantes tanto las de damas como las de caballeros qué bueno que estén viendo ciclocross amigos Daniel dice que si aquí no hay alguna especie de liga o algo dentro del ciclocross nunca he escuchado de campeonato nacional o algo así creo que el ciclocross amigos no es una especialidad que se vea en Colombia Leonardo Mendieta dice pregunta es verdad que Carapaz se va de líneos no sé amigos de dónde salen estos rumores no sé de dónde salen estas estas situaciones que ya se dijo lo mismo de Egan se dijo lo mismo ahora o lo que está diciendo lo que está preguntando el amigo Leonardo la verdad Richard Carapaz tiene contrato hasta final de 2022 firmó por 2020 2021 2022 no creo que Ines Grenadiers le vaya a dejar ir creería yo que le va a extender el contrato pero honestamente amigos no sé de dónde sale tanto tanto rumor tanto tanto conflicto o tantas situaciones de que ciclistas que tienen contratos se van esto sí lo he visto exclusivamente en el equipo de SM porque Tis Benut ciclista que ya tenía contrato para la próxima temporada con el equipo aparentemente también se va a ir del equipo recordemos ya se ha ido Michael Matthews Warren Barguil Mark Hirsch Tom Dumoulin ciclistas que con contratos vigentes prefirieron romper el contrato e irse a otro equipo en este momento Tis Benut parece que va a seguir va a seguir esa misma tendencia de estos ciclistas y más para sumar también otro ciclista Elon Van Builder se va a ir hasta los tribunales porque el equipo no le va a dejar irse por la manera en la que él quiso irse porque dicen que estaba perjudicando la imagen del equipo de SM entonces Elon Van Builder se va a ir hasta los tribunales para ver si le dan la razón o no a los jueces y también puede abandonar el DSM es un equipo aparentemente extremadamente estricto y no le dan muchas libertades a los ciclistas y eso cansa a los ciclistas que teniendo contratos prefieren irse a otros equipos entonces en cuanto a lo que pregunta Leonardo sobre Richard Carapaz no tengo la menor idea de si Richard se va a ir no sé de dónde sale si tú me puedes comentar dónde escuchaste ese rumor de que Richard se va a ir de Ineos pues me lo comentas o si tal vez a lo que te refieres que el otro año se va de Ineos pues sí es que su contrato se termina el otro año entonces ahí sí no hay nada raro o nada extraño Daniel dice si no qué piensa esa situación pero con una caída como resultado no imaginaba Van Aert versus Van Der Poel y que un holandés bloquee de aposta Van Aert o viceversa se puede dar amigos y créanme que se ha dado en el ciclocross entre estos dos ciclistas y entre otros más grandes del pasado seguro se ha dado Brainerd dice que para el ciclocross necesitan por lo mínimo dos bicicletas idénticas y eso quiere decir que es todo doble un youtuber dice que con 10 mil euros se inicia es que imagínense eso amigos 10 mil euros 40 millones de pesos una bicicleta de trex de la marca trek la mejor de la marca trek está en torno a los 3 mil 500 dólares eso que son como 15 millones de pesos más o menos y si lo que dice Brainerd tiene toda la razón se necesitan dos bicicletas porque constantemente a cada paso del circuito puede que cambien la bicicleta o no y porque cambien la bicicleta porque los mecánicos rápidamente la limpian y le quitan todo el barro para entregarse la limpia y así pueda digamos que los cambios entren más fácil que el barro no se atranque entre las ruedas y eso le genere cierta resistencia y eso le haga desgastar más y avanzar menos entonces es un deporte muy pero muy costoso el ciclismo en general entonces me parece complicado si aquí apenas tienen los ciclistas para una bicicleta de ruta imagínense claramente no tienen para bicicletas contrarreloj si quieren otra especialidad como el ciclomontañismo de donde sacan la plata y si a eso le sumamos ahora el ciclocross muy complicado y pensar en la pista es complicado amigos especialmente en Colombia Anderson Guzñay dice ¿crees que Cabrapadas y Egan deberían ir al tour como líderes o llevar un solo líder para que no exista ninguna disputa? pues es complicado el tema pero a mí me gustaría que Egan vaya a una carrera y Richard vaya a otra carrera que no estén los dos allí tal vez haciéndose sombra porque porque no es lo mejor Jainio se ha demostrado lo demostró este año en el Giro de Italia que le apostaron 100% a Egan Bernal y con un equipo dedicado única y exclusivamente a él pudo conseguir el triunfo del Giro de Italia entonces a mí me gustaría que Richard vaya a una carrera y que Egan vaya a otra carrera vamos a ver cuál va a qué carrera quién va a cuál carrera Leonardo dice escuchó que Carapaz estaba tocado porque no lo llevan al tour y si a Egan pues imposible saberlo amigos la verdad no tengo la menor idea a un ciclista como Richard que 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 si dices que que está tocado porque no lo llevan al tour es que es que no entiendo esto amigo Leonardo en qué carrera estuvo este año Richard Carapaz respóndeme tú en qué carrera estuvo él estuvo en el tour de Francia entonces no entiendo bien que estar tocado porque no lo llevan al tour y si a Egan este año Egan ni siquiera fue al tour Egan fue al Giro y Richard fue al tour entonces yo no sé de dónde salen estos rumores que hay veces ni siquiera tienen sentido porque si uno lo ve con lógica cómo puede estar Richard molesto de que no lo llena el tour cuando este año estuvo en el tour entonces no le veo el sentido fue podio en el tour de Francia amigos y es más cuando cuando Garen Thomas y Richie Porr y todos estos se cayeron para quien trabajó exclusivamente el equipo sólo para Richard Carapaz toda la estrategia la hicieron para que Richard Carapaz pudiera o estar adelante en la general o por lo menos intentar ir por un triunfo de etapa entonces estos rumores hay veces honestamente no entiendo de dónde salen porque si es lo que dice amigo Leonardo tiene cero de lógica Brainer también dice lo mismo que un youtuber dijo que Carapaz está molesto porque no va al tour y lo enviarán al giro con Thomas debe ser de allí que sale el rumor muchos les gustan las novelas pero no creo que es buena imagen pues bueno si está molesto por eso pues acaba de correr el tour de Francia el año también corrió el tour de Francia es más en los dos años que Richard Carapaz ha estado en niños grenadiers lo único que ha corrido es el tour de Francia y la vuelta a España entonces honestamente no veo de dónde viene esto pero bueno cada quien puede opinar lo que se le dé la gana dice Juan Carlos muchas bicicletas son de los equipos y patrocinadores también es cierto pero entonces quién monta quién monta un equipo de ciclocross en Colombia Daniel dice ojalá surgiera gente que se enfoque solo en ciclocross para que pueda ser medianamente sostenible pero para eso tiene que haber una escena sólida marcas, eventos patrocinios programas públicos pero le da la sensación de que podría salir gente muy buena para el ciclocross la verdad no sé porque nunca se ha practicado pero eso no indica que no se encuentre uno con talento nato Leonardo dice que es para el tour del próximo año pues bueno qué digo yo en ese sentido si alguien está molesto porque luego no lo van a llevar al tour cuando ya en dos años consecutivos estuvo en el tour de francia cada ciclista puede hacer lo que quiera y puede hacer la pataleta que quiera pero amigos aquí insisto no sé si es el caso o no de Richard Carapaz pero un equipo como Ines Grenadiers que contrató a Richard Carapaz ojo no estoy diciendo que Richard lo haya dicho simplemente les estoy explicando porque creo que me parece a mí un poco extraño un equipo que contrató a Richard Carapaz para pagarle creo que decían que era 10 veces más lo que le pagaba Ineos a lo que le iban a pagar en Movistar entonces un equipo en el que le han llevado de líder a la vuelta a España donde le llevaron y le tuvieron de líder este año en el tour donde ha sido podio en tour y vuelta a España donde además el equipo le dio todo lo necesario porque el mismo Richard lo dijo que no fue la federación de ciclismo ecuatoriana la que le la que le preparó en Tokio dándole masajistas y dándole mecánicos el mismo Richard dijo que en Tokio los que estuvieron pendientes de él fueron los mismos masajistas y mecánicos de Ineos Grenadiers entonces un ciclista que le están pagando demasiada plata un ciclista que ya consiguió muy buenos resultados con Ineos Grenadiers ahora que ya lleva dos años con el equipo va a estar molesto porque el otro año que ni siquiera se ha confirmado entonces va a estar molesto con el equipo porque lo llevan a un Giro que también es una carrera muy importante y no a un Tour de Francia a mi eso en la cabeza a mi personalmente no me cabe en la cabeza no me cabe en la cabeza que eso que ciclistas profesionales además luego de todo lo que un equipo hace por ellos y lo que ellos también hacen por el equipo pero que entonces se quiere ir del equipo porque no lo quieren llevar a una carrera en especial a mi eso amigos a mi no me cabe en la cabeza pero bueno ese soy yo entonces por eso a mi me parece un rumor raro pero si es la verdad si eso es cierto me parece muy poco profesional de Richard Carapaz insisto insisto y lo quiero dejar claro no tengo la menor idea si Richard Carapaz haya comentado eso o si sea cierto o no lo que puedo opinar porque ustedes me están poniendo opinar sobre un rumor es que si un ciclista profesional está disgustado por eso me parece que es muy poco profesional y también ya lo habíamos hablado con el caso de Egan Bernal que el rumor de que se iba del equipo cuando aún tenía dos años más de contrato que porque estaba molesto con alguien y yo les expliqué lo mismo que como uno podía entender que se quisiera ir al equipo por una situación puntual cuando Ineos Grenadiers le dio un contrato de cinco años cuando ningún otro equipo antes lo había hecho en los últimos diez años por lo menos luego de ese contrato de cinco años de Egan Bernal vimos que le dieron el contrato de seis años a Tadej Pogacar contrato de cinco años para Remco y Fenopole entonces un equipo que puso toda su confianza en Egan Bernal un equipo que lo nombró co-líder en el Tour de Francia 2019 y se convirtió en el primer colombiano ganador del Tour de Francia un equipo que este año preparó y le dio todas las herramientas necesarias a Egan para que se pudiera recuperar de sus molestias de España y en el Giro de Italia le puso un equipo completo dedicado a él solo para que trabajara para Egan Bernal con un campeón del mundo de 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 contrarreloj como Filippo gana trabajando a 120 kilómetros de meta en el llano para controlar la fuga con un Daniel Martínez que lo contrató un Daniel que era líder en EF Education Nipo llegó a ser Gregario de Egan en el en el en el Giro de Italia en Ineos Grenadiers entonces en verdad ciclistas a los que a los que el equipo les ha dado tanto en cuanto a tecnología y apoyo y en cuanto a remuneración monetaria se vayan a querer dir del equipo porque por un capricho a mí personalmente eso no me cabe en la cabeza entonces por eso a mí me parecen rumores absurdos pero si es verdad que no lo creo pero si es verdad lo de Carapaz o lo de Egan me parece que serían muy poco profesionales vamos a ver qué pasa Alex dice acá en Colombia ve difícil cuando ven que alguien está programando carreras así tenga los permisos les surgen críticos lo hemos visto muchas veces como la Federación Colombiana de Ciclismo ha bloqueado y ha negado permisos de realizar carreras de categoría UCI o de la Hammer Series porque no son ellos los que la van a organizar entonces tiene razón Alex cuando ahí dicen no hay que hacer eco de rumores tan traídos de los pelos Daniel dice en Colombia somos buenos para las dos ruedas Alex dice en Colombia hay terreno de sobra y por casi todo el país para el ciclocross falta ver si alguien se anima y lo dejan hacer las competencias tiene mucha razón Alex el tema amigos del ciclocross en Colombia es un tema netamente monetario hay que ver quién quiere meter plata para tener un equipo y no sólo un equipo se necesitan varios equipos o qué ciclistas porque en ciclocross también se puede correr individualmente amigos no se necesita tener un equipo se puede correr solo como lo hace Walt Van Aert él cuando corre ciclocross cuando desde que pasó al Jumbo Visma corre solo entonces si hay alguien solo que de su propio bolsillo saque la plata para los viajes para las bicicletas para los mecánicos pues bueno es complicado dice Leonardo pero Ineos no le sirve podio siempre lo quiere ganar como lo hacía varios años seguidos y le van a apostar todo a Egan Bernal pues bueno no sé Hans dice la tiene dura con los seldovenos hay que esperar cómo llegan pero es difícil dice Alex no lo de difícil lo difícil es que deben de pensar en mantener el segundo y el tercer lugar y los ataques por el primer lugar dice Leonardo los seldovenos están tres o cuatro escalones por encima comparto esa apreciación con Leonardo y también lo que hizo Juan David que no hay que hacer eco de esos rumores yo prefiero esperar a ver amigos que sucede y que vemos el próximo año pero con lo de Egan y ahora lo que dice Leonardo con lo de Richard pues a mí me parece muy muy raro la verdad pero vamos a ver qué pasa Brainerd dice Ineos ha preparado a Egan para que mejoren la contrarreloj eso demuestra que Ineos quiere ganar con Egan así que dejemos los rumores pues no sé vamos a ver qué pasa amigos bueno 7, 10 minutos 7, 9 minutos nos extendimos bastante hablando de este tema pero me gustan amigos que participen y gracias a todos por la sintonía gracias a todos por la gran cantidad de mensajes vamos a ver las próximas semanas si salen más noticias y también hacer algunos resúmenes de cómo le ha ido a los colombianos esta temporada y lo mismo cómo le fue a Underpool cómo le fue a la Philippe a Fanart a Pogacar a Roglic que cómo no han sido los que más han ganado pues bueno amigos les agradezco enormemente la sintonía que tengan un resto de noche buena y vamos a ver qué otro día de esta semana podemos hacer una transmisión una transmisión en vivo cómo no depende de qué de qué tipo de noticias haya para que podamos tener un problema un programa largo pues bueno les agradezco enormemente nos reencontramos en una próxima oportunidad muy